Una vez concluida la pintura en una de las paredes del puente vehicular de Luis Echeverría y Carranza, el paso a seguir es adornar dos puentes más. Los ganadores del concurso del graffiti iniciarán trabajos en breve en las otras dos estructuras. Siguen otros dos puentes más este año. Segundo lugar es el tema de los haraperos de Saltillo y el tercer lugar es el tema de la música de Saltillo, donde van a haber unos matachines, unos danzantes y pues le ha gustado mucho a la gente, es un tipo de empoderamiento ciudadano donde los ciudadanos se sienten parte y se identifican con estos puentes. Los haraperos de Saltillo van a salir ahí en Periférico y Nazario, cerca del estadio. Dijo que se brinda a los jóvenes espacios en los centros comunitarios para mostrar sus habilidades artísticas en lugar de expresarlas de manera ilícita. Con la imagen de Marco Gamis para RRC que informó, Enrique Hurtado.